La economista en jefe de Fondo Monetario Internacional, Gita Govindat, instó a los países a evitar la abrigación de políticas comerciales distorsionadas. Govindat asoció el impacto de las tensiones comerciales en una conferencia de prensa del FMI sobre su nuevo informe concerniente al sector externo. La economista señaló que las mayores tarifas están asociadas a un alza de los precios para los consumidores y que éstas han afectado el comercio, la inversión y el crecimiento mundial, socavando la confianza e interrumpiendo las cadenas de suministro. Asimismo, sostuvo que el superávit de la cuenta corriente de China se redujo aún más en 2018, constituyendo el 0,4% del PIB, lo que reflejaría los avances en su reequilibrio externo. Según el informe, estas cifras se deben principalmente a una reducción de la balanza comercial, a un fuerte incremento de la inversión y a un sostenido aumento del déficit en el sector servicios. Govindat enfatizó que es importante que China siga haciendo su transición hacia un modelo de crecimiento más basado en la demanda interna, para así asegurar una menor dependencia de los créditos y para fomentar el desarrollo del sector privado. CGTN en Español.